¿Cómo se puede marcar? Bueno, si es como se puede marcar. ¿Honduras? ¿Cómo lo analizas? ¿Por qué? Es muy complicado. Es fuerte, rápido. Pero que a nosotros... ...y podemos observar... ...lo que era de... ...mereza de vuelo... ...en torno a... 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 ...en torno a la actividad. ¿Pero le puede decir esto? La convocatoria... ...porque estaba haciendo las cosas bien. Y bueno... ...gracias a Dios. Sí, ¿cómo estás? La verdad sigue haciendo las cosas bien. Un buen arranque. ¿Qué año ha hecho? Sí, gracias a Dios. Mi equipo me ha salido a las cosas bien. Con los ingresos hasta el final de año. Y bueno... Hablando justamente de... ...ya el trabajo en la colección. ¿Esto es un llamado o... ...está muy bien el trabajo... ...organizado el esfuerzo... ...que han hecho todos los directos... ...que han convidado. Claro que siempre. Claro, lo que pasa es que... ...están acá afuera. Eso yo tengo que coordinarlo con el bloqueo. Pero las herramientas están acá afuera... ...que apenas ellos dicen... ...les van haciendo las entrevistas acá. Porque no me han dado orden... ...de hacer ninguna rueda de prensa... ...porque eso lo van a hacer más tarde. Tengo que dar más para así ser llamado... ...para la gente. Ajá. Sí, entonces... ...si quieren hacer... ...ajá. Si quieren hacer fotos... ...acá afuera también. Si hay jugadores... ...eso hace que tener jugador... ...tas de escuchar temas... ...de que tengan que hacer las cosas... ...mejor... ...que lo único... ...si un caso yo lo puedo hacer pasar poquito a poquito... ...pero no así. Igual ellos están acá afuera. Este llamado son de oportunidades... ...de que adaptarles lo más rápido posible... ...por su juventud... ...por su edad... ...hay que salernos aprovechando. Claro que sí. Es que son oportunidades... ...que no hay que dejar pasar. Sí, sí. No está por qué. Ya. Hay que seguir trabajando fuerte... ...no relajarse... ...y bueno... ...que el daño de trabajo... ...sí. ¡No! ¡Gracias!